Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio, pa' pedir perdón Tengo que estar en serio, ya que el sabio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero el sabio no me da Por eso te estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no encuentro otra cosa más que extrañarte Te estoy viviendo supuestamente pa' olvidarte Pero es obvio Que me duele que me tengas odio Si a última hora no fuiste a mal novio Te pienso borracho y le escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Uh, 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 uh Nananay, 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 nananay Yeah Usted, y si aún me sigue amando Uh, ah, uh, uh Gracias por ver el video.